Una casa Caravana circulando en Tamaulipas En la tropa del infierno Para que lo sepan bien En Nuevo Laredo Cuidan el terreno Más de 20 años que mantienen su poder Cartel CDN Los que mandan en la zona Un equipo bien violentos Aguariados al deber Anda patrullando El terreno cuidando Están al 220 los vergasos saben bien Nos miran ardillados Félico el comando Rápidas en berguiza De siete van blindados Andamos jugando Somos de cuidado Para el que la riegue La tabliza va de ley Aquí nadie se mete Pa' que se la piense No va a estar tan pelada Me mandamos en caliente Dos dones cuernos R Pa' todo hay niveles Pierrosa y de sobra Por si se llega a ofrecer Bien bélico Y puro corrido Félico Puro cartel VOLVe a ser viejo Puro de bravo Destrampado Con agallas No la piensan Se arremangan es como debe de ser Andan laborando con la mente en blanco Si les doy la orden el diablo hace su quehacer Para hacer relajo no andamos escatimando Aquí sobra papelito para hacer y deshacer Nos desestresamos cuando hay un descanso Creo que se ameritan unos tragos para lacer Nos miran enfiestados, más nunca descuidados Siempre bien pendiente, no somos confiados El puesto me he ganado, porque le he chingado Nada he regalado, desde abajo la perrie Siempre he sido aventado, nunca me ha temblado Me he ganado el respeto, y amigos y contrarios Los huevos no se esconden, en seco pongo el orden Para hacer desorden, aquí traemos con que Para hacer desorden, aquí traemos con que Gracias por ver el video